Muy buenas gente, aquí el Chaparra con un video más para el canal Y esta vez estamos con ARK Hoy vamos a raidear una basecita que está aquí en el hielo Pero vamos a ver como lo vamos a hacer porque tiene unas cuantas torretitas arriba Es esta base que está en el hielo, aquí está miren Tiene torretitas, tiene un paracer Antes, a ver vamos a ver No traigo armas, no traigo armas Vamos a reventar unas plantitas que están ahí Que nos van a molestar Ahí van a hacer otra fob Creo que llegamos ahí en el paracer Vamos a escondernos atrás de este árbol Nos llegarán las torretas hasta ahí Miren como escribo, como escribo Hasta acá ya no llega Ok, las torretas no llegan hasta acá Aquí ya no me da Estoy detrás del árbol A ver Ahorita vamos a esperar que se nos quite Plantas rotas Sí Vamos a romper también aquellas A ver si las rompemos Si les damos Si les dimos Vamos a ponernos aquí Vamos a poner la camarita 3D 3D Vamos a ponerla Aquí A ver Que nos falta Creo que nos cubre el paracer Pero lo malo que tiene muchas plantas Pero lo bueno que no quitan tanta vida A la guampa Aquí, 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 aquí Aquí ya no me pegan ninguna planta Ya no me pegan ninguna planta aquí Vamos a esperar que se nos pase esto O nos está pegando No sé pero Vamos a ponerlos Vamos a ponerlos Ponlos, 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 ponlos Vamos a dar vueltas, vueltas, vueltas Entramos, entramos Me estaba disparando Una ¿Dónde puse? Aquí Ahora vamos a poner más de 4 Vamos a poner este Pues ya destruimos aquí más o menos Aquí nos ponemos Puerta reventada ¡Hala! Pues ¿Cuántas paredes tiene? Le hubiera reventado la puerta nomás Nos escondemos acá ¡Hala! 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 No, este tiene doble pared o más tiene Yo creo porque Con otros 7 C4 ya no voy a Si tiene más paredes ya no voy a tener con qué Reventarlo Ahora vamos a ponernos una armadura, ¿no? Para Para que aguantemos A ver, armadura Zapatos Pantalones Ponemos aquí Yo creo que ya Ya es todo lo que debe de tener, ¿no? Me dan las torretas Uno más ¡Hala! 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 Destruido Ahora sí, sí Ya entramos a la basecita Vamos a agarrar esto Esto Esta armadurita Vamos a agarrar sus Tiene cositas, ¿eh? Tiene cositas A ver Vamos a matar a este Con su propia espada Vamos a ponernos una espada Vamos a... ¿Dónde estará su cama? Su cama ¿Tiene doble piso? Sí, tiene doble piso Yo creo que su cama Entonces la tiene escondida, ¿no? Vamos a matar a este también Lo matamos Vamos a robarle esto Achita Armadura De pelaje Vamos a romperle el generador Para que se apaguen las torretas Generador Roto, 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 roto Vamos a robarle la gasolina ¡Hala! ¿Cuánta gasolina? Bueno, vamos a revisar aquí ¿Qué tenía? Armitas Buenas Para mí ¡13 cuatros! 26 de estas narcóticas De escopeta Tenemos que ir por Esto ya ni me interesa Tenemos que Granadas narcóticas ¡Uy! Escucho algo A ver aquí ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No, nada que me interese Pero aquí sí Estas balas De pipa Y estas No me puedo ni mover ya A ver Las torretas ya estarán Apagadas, me imagino Estos han Vamos a tirar esto Lo normal Con que tenga balans A ver Blueprint de granada Polvo potente Dos de polvo potente Una cama Esa nos la llevamos ¿Qué más nos llevamos? Esto me interesa Montura de mamut No De pronto De pronto irán 96 De armadura Vamos a llevarnos un aire Ya que Otro aire Aquí hay otro Vamos a llevarnos esta caña Para ir de pesca Esa de tapejara no Eso ni se lo voy a romper Lo voy a romper esto mejor Ah, vamos a ponerle Los E4 Si se lo ponemos aquí Revienta todo, ¿no? Dos así Nos escondemos acá atrás Ahí está Hola Blueprints, blueprints, blueprints De armadura, miren De escopetita Pico Todo esto nos lo llevamos Esto si nos interesa Dark and Tavis Dark and Tavis Hola La fibra también No pesa Si pesa la fibra Vamos a dejar caer esto Dejamos caer esto Y esto A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La piel no nos interesa Nada más, nada más A ver aquí No vayas a poner otro C4 Aquí estaba ¡Hola! ¡Cuánta polvo! Ahora hay electrónicos Voy a ir por Esquivando balas Esquivando balas Esquivando balas Esquivando balas Ninguna planta me pegó Vamos a llevarnos toda esta pólvora Vamos a llevarnos el cemento Los electrónicos El metal la neta me vale El metal La piel, la piel sí ¿Piel? ¿Cuánta piel? Ahí versus Vamos a llevarnos esto Y la fibra Aquí cabía Más pólvora Cemento ¡Cuánto chitin tiene! Vamos a tirar esto Y vamos a tirar ¿Qué más tiramos? ¿Qué más tiramos? La piel, pues La piel hay que tirarla El chitin va a estar bien pesadísimo No, pues ya tenemos Gasolina, mira Chitin podemos ir a farmear, ¿no? ¿Cuánta gasolina hay ahí? Derrumpimos esto A ver si tiene Pero los bálsamos ¿Dónde están los bálsamos? Hasta le quisiera dormir a los dinos Primer raideo que me sale bien solito Miren cuánta pólvora Y el Argentavis va lleno Y otra ya para FOB Digo, pues me voy a llevar para una FOB Voy a tirar este Y la de Argentavis de 82 De 89 De escopeta Pico 129 De pipa 406 Y 1300 de De este Tenía armadura También de esta Sí Hola, que está más buena que la mía Bueno, ya para despedirnos Vamos A matar este Raptor Alpha Y estas culebras Y todo esto Que a ver si no me tumba Ese pulmonoscorpius Para pulmonoscorpius Ala, ala, ala Pues que cuánto me están llegando A ver si no me matan A ver si no me saca el juego Ya murió el pulrovia Está bien el pulrovia Porque el pulrovia Te tumba de la montura Es nivel 45 Esto Ala, ala, ala Pues cuántos dinos me están llegando Creo se puso más chido esto que Aquel raideo A ver si no me matan No, no No me han bajado casi vida Bueno amigos Vengo llegando a la base Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse al canal Para más contenido No he subido videos Pero ya voy a empezar A subir otra vez videos Raideitos Eventos Y de todo Suscríbanse al canal Activen la campanita Y Adiós No me espéramos